Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Con mis burritos habuaneros voy camino de Belén Con mis burritos habuaneros voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero que ilumina mi sendero El lucerito mañanero que ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mis cuatricos voy cantando, mi burrito va trotando Con mis cuatricos voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es muy ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira, por eso añora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira, por eso añora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Al gozar la Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Al gozar la Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de vino y otra copita de ron Y un porrito colombiano para alegrar este corazón Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedo con duelo Yo gozando a mi morena Mi familia quedo con duelo Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allí en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allí en la sabana Música Música Yo no olvido el año Año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una abuela suegra Una chiva manchadita, una yegua bien negrita, una yegua bien negrita, una yegua bien blanquita y mi suegra caliente Año nuevo lo quiero pasar contigo allí en la sabana, una chiva bien negrita, una yegua bien negrita, una yegua bien negrita, una yegua blanca y una abuela suegra Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una abuela suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una abuela suegra Una chiva rayadita, una abuela bien negrita, una yegua bien negrita, una yegua bien blanquita y a mi suegra feliza Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una abuela suegra Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad